No solamente conocemos a los chicos en competencia, sino que también queremos que ustedes ahí en casa puedan conocer ese lado humano de cada uno de ellos. Y acá estamos con Adriana Inostrosa. Adriana, una de las competidoras que en lo particular admiro mucho porque desde que empezó el programa lo has dado todo, así como a tus compañeras también. Pero hoy vamos a conocer un poco más de ella, qué es lo que ha pasado en su infancia, cómo fue la relación con sus padres, tantas cosas y vamos a conocerlo. Pero primero veamos las imágenes. Ella es Adriana Inostrosa, la fuerte competidora del equipo amarillo. La vida de esta bella modelo no ha sido perfecta. La separación de sus padres, sus amores y metas hoy son compartidas por esta guerrera. Tengo 22 años y soy guayaquileno. Fui un excelente estudiante en toda mi escuela. La verdad es que me acuerdo de mi infancia y siempre saco sonrisos, o sea, fue muy feliz. Yo, Adriana, desde que estuvo en mi vientre, fue como un pececito. Ella pequeña era muy pegada a mi papá. Me acuerdo que siempre yo le decía, papá, quiero ir a comer a tal parte. Y él me decía, ya, y dile a todas tus primas, porque yo soy muy pegada a mi familia. Sería en su adolescencia cuando la vida le cambiaría a esta hermosa competidora. Cuando yo cumplí mis 15 años, mi familia se comenzó a derrumbar. Pero mi papá traicionó a mi mamá. Para ella, su padre era su ídolo. Es muy difícil. Me considero una persona totalmente diferente a la que yo era antes. La traición no fue solamente a mi mamá, fue la traición fue a mí, fue a mi hermana, fue a una familia. Pero ya hay un momento en el que te toca madurar. Te toca ya dejar eso atrás y decir, bueno, tengo que ayudar a mi mamá, a mi hermana. Estamos las tres solas y uno madura. Le toca madurar. Con dos hijas mujeres, uno quisiera que siempre esté la presencia del varón en casa. Sacar adelante un hogar con dos hijas, acuesta, es duro, es difícil. Yo me considero la cabeza de mi casa. Sí tengo miedo en un futuro cuando tengo una relación seria. Jamás quisiera que me pase lo que le pasó a mi mamá y jamás quisiera que mis hijos le pasen lo que yo pasé. Luego de las adversidades, Adriana Inostrosa le agradece al ser más importante de su vida, su madre. Si yo estoy aquí donde estoy es por mi mamá. Ella es una persona maravillosa. No tengo otra palabra para escribir a mi mamá. Mi mamá es súper fuerte. Ella es un ejemplo para mí. Ella es mi mamá y papá. Si alguien es pasado por lo que yo pasé, yo lo único que les digo es que es algo momentáneo. La vida continúa. Uno, créanme que uno se hace fuerte. Y ese, uno cuando se hace fuerte, saca adelante a quien sea. Pero las tristezas ya quedaron a un lado dando paso al amor. Calle 7 le traería al hombre de sus sueños. Todo empezó con un mensaje en Twitter. Me escribió una fan de él de Chile a decirme, ¿ya viste la foto que subió Matías de ti? Comencé a tapear, me metí al Twitter de él. Así comenzó todo. Entonces, de repente vi que me estaba siguiendo en el Twitter. Entonces, bueno, yo lo seguí y de repente me escribió. Y comenzamos a hablar. Es una gran persona y, nada, feliz de haberlo conocido. Y, bueno, hay que ver qué pasa en el futuro. Si no me traen de regalo de Navidad, no me lo traen de regalo de Navidad. Bueno, me gusta, ¿no? Pero no tanto por el físico. Yo siempre me he fijado siempre en lo que uno tiene en el corazón. Y él es una persona de muy buen corazón y eso es lo que realmente me ha conquistado de él. La fuerte y emprendedora Adriana Inostroza conoce claramente sus ventas. Bueno, con el dinero del premio de Calle 7, si me lo llevo a ganar, que me lo voy a ganar. La verdad es que quisiera invertirlo en el negocio que tengo con mi mami. Mi mami y yo siempre viajamos, traemos mercadería, nos dedicamos a eso. Entonces, si quisiera realmente dinero invertirlo y crecer un poco más, porque necesitamos, realmente lo necesitamos. Muy bien, conocemos un poco más de Adriana. Yo quiero recargar algo. Cuando uno empieza en esta vida familiar, esta relación con tus padres, con tus hermanos, cuando llega un momento difícil, como lo que tú nos cuentas, como lo que la gente vio en las imágenes, ¿cómo fue ese momento de la separación de tus papás? Porque tu papá representa algo muchísimo para ti. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo sé que muchas personas están actualmente en lo que yo viví. O sea, están viviendo en lo que yo viví. Y, ay, me es horrible, fue terrible, muy triste. Pero soy yo, bueno, es mi mamá, mi hermana y yo. Somos las tres juntas. Y yo tuve que madurar, tuve que crecer, tuve que ayudar a mi mamá, porque mi mamá ha sido siempre la que nos ha sacado adelante, la que nos ha criado. Entonces, yo le agradezco de verdad, de todo corazón de mi mamá, y a todas esas mujeres que sacan adelante un hogar, solas, es para aplaudirlas. Son unas mujeres realmente maravillosas. Ahí estamos viendo imágenes también. A tu mamá te está viendo. ¿Qué le puedes decir a ella? Y recordar, ¿por qué no? Aquellos momentos difíciles, donde quizás no había mucho en casa, pero tu mamá se la sudó, haciendo de padre y madre. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque viví parecido a la historia que tú cuentas. Mis padres también son separados y es algo que duele. ¿Cómo has vivido? ¿Qué le puedes decir a tu mamá en este momento que está ahí? Bueno, mami, tú sabes que yo te amo muchísimo. La adoro, la amo. Ella es mi vida y yo sé que a veces no me porto muy bien, porque tengo mis cosas, tengo mi carácter, pero ella sabe en el fondo que yo, sobre todas las cosas, es mi hermana y mi mamá. Es mi hogar. Entonces, si yo me tengo que sacar, quedarme sin un dólar, y tengo que irme así en taxi o en bus, como sea, por darle a mi mamá, sabes que mami, toma, anda, compra la comida, y yo me quedo sin mi pago, no me importa, porque ellas son todo para mí. Entonces, de verdad, las amo a las dos y gracias, mami, por soportarme siempre. ¿Cómo es tu relación con tu padre? Ahora que ya no es lo mismo, conversábamos en el corte y me contabas que hace cuatro años él ya no está con ustedes. Lo ves con frecuencia. ¿Cómo es la relación ahora con él, ya que no está en casa? Bueno, yo a mi papá no lo veo siempre, soy muy sincera. Mi hermana lo ve más. Yo ya lo perdoné a mi papá. Yo lo perdoné hace muchos años. Pero igual te queda eso en el corazón, no. Porque yo cuando era pequeña, yo era muy, muy pegada. Yo le decía que él era mi novio, porque le daba besos, o sea. Entonces, de repente, cuando pasó lo que pasó, fue algo que yo nunca me hubiera esperado a mi papá. ¿No te esperabas que de esa figura paterna que tanto quieres, y que haya habido esta infidelidad, ¿qué pasó en tu corazón en el momento en que se expuso esto de aquí? En el momento, imagino, que conversaron en casa con mamá. ¿Cómo fue? ¿Cómo te afectó a ti? ¿Cómo la afectó a tu hermana? Bueno, mi hermana no la afectó mucho porque ella era muy pequeña. Entonces, ella no lo vivió tanto como yo lo viví. Gracias a Dios. Porque no quisiera que lo viva jamás, ni nadie, no se lo desearía de nadie. Entonces, yo y papá lo amo mucho, y él lo sabe. Yo lo amo muchísimo. Pero es difícil realmente estar tres mujeres solas. Yo a veces, yo pienso y sé ver a papá de una amiga, a un amigo, cuando los abrazan, los besan, y al papá y todo. Y eso, de verdad, a veces me falta. Me falta tener esa figura al lado. Y Fabiola lo comentó el otro día, que fue su nota humana, de que por eso a veces tú buscas amor en otras personas. Porque yo de verdad me hace falta a veces ese amor, un abrazo de mi papá. Entonces, sí, sí, es bastante difícil. Y es muy triste. Pero no me importa, porque yo soy una persona fuerte. Me he vuelto extremadamente fuerte. Me maduré muy rápido. Y lo importante ahora es que yo tengo a mi mamá y a mi hermana, y sobre todas las cosas, ellas. Ellas. Sobre todas las cosas. Y no importa, porque uno no necesita un hombre al lado. Yo te quiero felicitar porque es muy loable, de verdad, Adriana, lo que ha hecho tu mamá, lo que has hecho tú, de estar llevando la casa, las cargas de la casa. Pero calle 7 ahora y acá TC Televisión, TC mi canal, te he abierto las puertas. Muchísima gente te quiere. Sí, la verdad es que estoy feliz. Esto ha sido una oportunidad maravillosa que ha aparecido en mi vida. Muy, muy feliz se me ha abierto. Gracias. Le agradezco por haberme abierto las puertas de TC. Entonces, la verdad, no me quiero ir y espero, de verdad, que Dios hoy día esté conmigo. Y no deje que vaya porque quiero quedarme aquí de largo y quiero ganar esta competencia. Muy bien. Ahí están las palabras, Adriana y Nostrosa. Yo te quiero felicitar. Eres un ejemplo, Adri, de verdad. Y es tiempo para competir. Quieres, quieras competir. Pero antes, nosotros nos vamos a un corte. Venimos con más.